Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más al canal de Ricky Football El día de hoy tenemos una noticia bastante interesante para todos aquellos aficionados de Marco Fabián Y es que bien, Marco Fabián estaría en un momento en donde su club no sabe si retenerlo, venderlo, prestarlo Pero ante esto, hay un equipo en la Liga MX del cual estaría bastante interesado en los servicios del jugador mexicano Y claro, no es Chivas en esta ocasión, se trata de Monterrey Si los rayados de Monterrey estarían siguiendo la pista de este jugador Pues claramente conocen las cualidades, las características y realmente las aptitudes que tiene Marco Fabián para jugar al fútbol mexicano Es un jugador el cual tiene, pues bueno, un muy buen toque de balón, una visión de campo Y que finalmente podría hacer muy dinámico al equipo de Monterrey Es un jugador el cual podría ofrecer muchísimo la Liga MX a pesar de tener una edad en la cual estaría en el promedio donde los jugadores se retienen Creo que terminar en un club como lo es Monterrey, creo que sería una forma excepcional de terminar la carrera Así que bueno chicos, hasta aquí la noticia del día de hoy Espero les haya gustado No olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir para más videos Esto fue Ritfútbol Hasta luego